Bienvenidos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime en Otaku Press. El episodio 18 fue uno de los más esperados porque todos queríamos ver al amo bonito y aunque apareció solo 2 minutos y apenas habló, tuvimos un interesante avance de la historia. Si les gusta Inuyasha y Yashahime, recuerden que pueden suscribirse a Otaku Press, activar la campanita y si quieren colaborar con el canal para obtener contenido exclusivo, les dejo todos los detalles en la cajita de descripción. ¡Ahora sí, empecemos! Repasemos primero la trama principal del episodio 18 y luego pasamos con las teorías. En este episodio, Konton fue acorralado por las gemelas mientras que Moroja peleaba con Totetsu que había tragado una perla arcoiris para incrementar su poder. Konton asegura que Kirinmaru tiene planes para la mariposa de los sueños y se burla de Setsuna y Towa. Además, este miembro de los cuatro peligros descubre que las perlas arcoiris plateada y dorada están en los ojos de las gemelas. Y aquí conocemos que las siete perlas combinadas generan un poder que no debe existir y por eso Zero decide esparcirlas. Según Konton, que las gemelas tengan las perlas implica un desastre y convoca a un ogro con su poder para atacarlas. Las gemelas combinan fuerzas y luego de mejorar en sus habilidades para oler la posición donde chocan las grietas de energía, Towa logra detectar el flujo de energía de Konton y lo debilita. Luego el mismo hechizo de Konton lo destruye y lo deja sin cabeza y Setsuna le da el toque final y este peligro es derrotado. Al rato las Yashahime se reencuentran pero Totsu logra escapar y se va a buscar a su jefecito. Las princesas lo siguen con Takechillo hacia la costa pero aquí aparece Kirinmaru. Mientras tanto Riku se lleva la perla azul que había dejado Konton. Kirinmaru ordena que Totetsu se largue y utiliza su poder para probar a las Yashahime. Kirinmaru nos revela que si lo matan la mariposa desaparecerá pero también comenta esta profecía de la cual ya habíamos escuchado. Parece que Kirinmaru quiere probar un poco el poder de las Yashahime. La espada de Kirinmaru detuvo el poder de la onda dragónica carmesí de Moroja además de que Towa no puede sentir su energía demoníaca y Kirinmaru piensa que quizás ellas no son las Hanyo de la profecía. Moroja le demuestra su poder como Beniyasha pero es derrotada en un instante mientras que Setsuna es lastimada aunque su armadura no sufre daños. Por otro lado Towa logra sorprender un poco a Kirinmaru pero al final también es derrotada. En ese momento llega el amo bonito que hace una entrada de lujo como vimos en los avances pero Seishomaru no dijo casi nada ya Ken fue el que se emocionó al ver cómo habían crecido tanto las gemelas y tuvimos un poquito de la pelea de Seishomaru y Kirinmaru. La tierra se abrió, el mar se enfureció, imagínense cómo sería un combate real y con todas las ganas pero al final un rayo hizo desmayar a las gemelas aunque a Jaquen no le pasó nada de nada. Entonces Kirinmaru asegura que las hijas del amo bonito no parecen ser un peligro y afirma que hará que Seishomaru haga lo que él desea. El rey del este se regresa a su barco y con las niñas aún desmayadas el amo bonito también se va junto a Jaquen. Mientras tanto tenemos a Riku diciendo que no quiere darle las perlas a nadie y ahora ya tiene tres de ellas. Moroha recupera la conciencia y despierta a las gemelas mientras que Towa sospecha que su papá tiene algo que ver con Kirinmaru. El episodio termina con Setsuna tocando el violín y con Moroha intentando que el árbol sagrado les dé respuestas. Dentro del árbol está Rin y nuevamente luce orgullosa aunque dormida como la madre de Towa y Setsuna. Todo el hype que tuvimos del reencuentro entre Seishomaru y las gemelas no nos dejó tan complacidos como esperábamos pero probablemente algunos de nosotros no teníamos tantas esperanzas desde el inicio, no hubo la interacción que queríamos pero sí que podemos sacar algunas conclusiones importantes y la primero es sobre las perlas arco iris. Según Kanton están esparcidas porque Zero así lo decidió pero el mismo Kirinmaru las quiere recuperar según lo que dijo Riku en el capítulo anterior, es posible entonces que Kirinmaru las quiere de vuelta para protegerse de la profecía. ¿Qué tipo de poder esconden las perlas? Es lo que nos preguntamos y pues probablemente hace a alguien inmortal o quizás aquí entra la parte de la trama sobre regresar o viajar en el tiempo. Lo curioso es que sabiendo que sus cuatro peligros iban siendo derrotados no les ha quitado sus perlas, además que esto todavía no me coja muy bien porque me resulta quizás hasta algo contradictorio porque si fue Zero quien las esparció ¿por qué ahora quiere ir en contra de ello? Lo que sí sabemos es que el mismo Riku quiere apoderarse de las perlas y probablemente tenga otro objetivo diferente. Nuevamente Riku parece que juega como soldado de dos bandos y que tiene su propia motivación. Espero muchísimo de este personaje y que nos sorprendan realmente porque hasta el momento no lo hemos visto pelear con sus propias manos, literalmente hemos visto su poder, algo de él por lo menos, pero lo que hace normalmente es que otros ejecuten mientras que él es el autor intelectual de estos procesos. Este papel de manipulador lo hace interesante pero aún así espero que nos sorprendan muy pronto con más detalles sobre su pasado. Otra cosa es que no entiendo cómo Seishomaru y Kirinmaru no se dieron cuenta de la presencia de Riku o quizás estaban ocultando algo más y por el momento no lo sabemos. Y hablando de los reyes Kirinmaru nos dice que quiere obligar a Seishomaru a hacer algo y lo primero que se me ocurrió es obviamente exigirle que le devuelva las perlas arcoiris que tienen sus hijas porque recuerden que Seishomaru las roba y se las pone a las gemelas cuando eran solo unas bebés, pero eso podría arreglarse fácilmente acabando con las gemelas y para Kirinmaru sería eso extremadamente fácil. Entonces, ¿qué otra cosa podría ser lo que busca que haga Seishomaru? ¿Qué clase de favor es o qué clase de locura quiere pedirle? Lo siguiente que viene inmediatamente a mi mente es Rin y es que ella sigue dormida y no tenemos una explicación clara pero todo está relacionado. Si Kirinmaru es derrotado, la mariposa también, entonces quizás Rin así podría despertar y Setsuna recuperar sus recuerdos. ¿Por qué Seishomaru no derrota a Kirinmaru con sus propias manos? ¿Acaso su poder no es superior al de él? ¿Qué está esperando? Pareciera como si quisiera que la profecía se haga realidad o quizás hay algún otro riesgo de atacarlo de frente que aún no conocemos. Lo otro que me llena de curiosidad es por qué Zero no ha dado la cara esta vez, quizás salió del barco y no fue testigo de todo lo que ocurrió en la costa, sino probablemente ella misma pudo haberse encargado de las gemelas. Para cerrar, destaquemos la hermosa escena de reencuentro con Jaquen, eso era lo que esperábamos con el amo bonito, pero al menos Jaquen salvó el momento comportándose como alguien de la familia, no les dijo mucho tampoco, pero probablemente lo veremos de nuevo. Finalmente, en esta ocasión nuevamente, las gemelas no pudieron obtener ninguna recompensa por la cabeza de Contón, pero al menos se hubieran quedado con la perla arcoiris y no lo hicieron. Realmente esa poca ambición me descuadra, me inquieta un poco, pero bueno, ojalá tengamos una respuesta muy pronto. Ahora, ¿qué tendremos en el episodio 19? La verdad, no esperen mucho, no va a haber como una continuación ni nada por el estilo, este capítulo parece ser medio relleno. En el avance conocemos que Hisui acepta un trato para enfrentar exterminadores con caza recompensa y Moroja y Setsuna deben pelear en esta especie de torneo y Towa por supuesto no está de acuerdo, pero el plata de por medio, así que por eso hay interés. En el otro avance también vemos a Moroja desmayada con Towa, por lo que probablemente Setsuna gana y esto revelaría que es mucho más fuerte que la misma Beni Yasha. El título del capítulo es La cacería de Beni Yasha de la princesa Aya, por lo que esta chica podría ser clave para descubrir algo más sobre el pasado de Moroja o quizás únicamente es un capítulo de relleno más y estamos alucinando demasiado, pero bueno amigos así acaba nuestro vídeo, espero que les haya gustado. Si es que fue así recuerden suscribirse, dar me gusta y dejar algunos comentarios por aquí abajito con sus teorías locas. ¡Nos vemos!